Bienvenidos, soy Terry Ewell. Creo que si Wesenborn hubiese escuchado alguna vez un tango, habría escrito algo así. Ahora no puedo tocar este estudio sin oír un tango en ciertas porciones. Lo siento, creo que ahora vosotros también imaginaréis lo mismo. Hay una tendencia a correr durante las corcheas en staccato de la línea 3. Desgraciadamente, te muestro esta aceleración en mi propia grabación del estudio. Encontramos otro problema rítmico en el estudio con las tres notas ligadas. La tendencia es la de correr en ellas. No las toquéis así. No las toquéis así. No las toquéis así. En la línea 4 podéis tocar mi bemol 4 con la llave de sol. Encontraréis esto más fácil y ciertamente favorece un mejor trino de re 4 mi bemol 4. Trabajemos ahora un poco más sobre nuestro control del aire y la lengua. Primero vamos a ligar todas las notas en las terceras descendentes de la línea 3. Poned mucha atención en la forma en que fraseáis las notas. Cread una frase completa con esas notas. Dad forma a esas notas con el aire. Ahora, sin cambiar esa bonita forma que la habéis dado con el aire, hagamos articulaciones de diferente duración. En el estudio número 7 de Weissenborn, introduje una escala de articulaciones del 1 al 5. Practicaremos con esas mismas articulaciones aquí. Aquí va el número 5. Fijaos en que el componente 1, respiración, y 5, embocadura, funcionan de la misma forma que ligando las notas. La longitud de las notas viene determinada por la cantidad de tiempo que la lengua, componente 4, está sobre la caña, no cambiando los otros componentes. Para el número 5, la lengua toca lo menos posible a la caña. Aquí está el número 4. Aquí está el número 3. Aquí está el número 3. Aquí está el número 2. Y aquí están las notas más cortas, el número 1. Soy consciente de que puede ser difícil para vosotros escuchar las diferencias. Así que echemos un vistazo a las ondas sonoras. Voy a usar un programa llamado Reaper. Vamos a ver cómo de bien diferenciar la longitud de las notas. Podéis ver diferencia entre las longitudes 5 y 4. La diferencia entre 3 y 4 es más difícil de ver, en parte porque no he tocado las dos a la misma velocidad. Parece que las últimas notas son, en efecto, más cortas en el 3 que en el 4. Las diferencias entre el 3, 2 y el 1 se pueden distinguir. Solo separando los cinco componentes unos de otros y permitiéndoles operar independientemente, puedo conseguir esta variedad de articulación. Si trato de articular con mi embocadura o con mi mandíbula, solo conseguiré impedir la variedad que puedo conseguir con la lengua en varios tempos. Practicad con los cinco tipos de articulación para ver si podéis dominarlas. En el estudio actual, he elegido tocar las notas cortas con un 2 o un 3. Soy consciente de que en mi interpretación del estudio muevo la mandíbula para las articulaciones de ese pasaje. Los movimientos de mandíbula permiten dar forma a las notas en staccato. Sin embargo, mi experiencia es que, al combinar el movimiento de mandíbula con el picado, el rango de articulación se reduce a los números centrales. Funciona con los números 2 y 3, pero no con los números 4, 5 y 1. Mi opinión es que, para la mayor variedad de articulaciones, necesitáis minimizar o suprimir completamente el movimiento de mandíbula o embocadura. Esta es la tercera parte de nuestra discusión sobre afinación en el fagot. En esta reflexión, presento material de un artículo que publiqué en la revista Double Read Journal. Hay tres registros en el fagot. En general, hay una progresión desde las notas más altas en el registro grave, pasando por las notas más neutrales en el registro central, y luego notas que tienden a quedarse bajas en el registro agudo. Las progresiones del segundo registro en cuanto a vocales es más rápida que en el primer registro. Moverse entre registros requiere un cambio rápido de vocal. Por ejemplo, pasar de un MI3 a un FA3 requiere un cambio rápido de la letra I a la letra A para afinar las notas. Experimentad cuidadosamente con otros aspectos de estos registros. Dominar la afinación del fagot requiere que entendáis estas tendencias que tiene el instrumento en cuanto a afinación. Practicar escalas y arpegios con notas pedales es una buena forma de ganar dominio con la afinación. Explicaré más sobre afinación y cruzar de un registro a otro en el estudio número 32 de Weissenborn. Música 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 Gracias.